hola a todos aquí Dierven estamos en sobreviviendo en minecraft temporada 2 y como podéis ver he reconstruido más o menos el templo y asegurado las entradas por aquí también por aquí he puesto puertas aunque bueno esto no me protege definitivamente de los esqueletos ni nada de eso pero en cierta manera evitará que aparezcan vale así que bueno joder macho ya empezamos no tengo flechas tampoco tengo armas espérate vamos a hacernos una espada por lo menos digo yo y no tengo palos no tengo nada así tengo palos vale no me la voy a hacer de hierro voy a hacerla con piedra mismo porque total para lo que la voy a usar ahora mismo no necesito tantas mejoras sabéis así que voy a guardar el carbón y la pólvora el cactus lo voy a usar así que voy a ir guardando esto 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 no chuleta no golpeo podría encantar algo con el yunque pero de momento dejémoslo así vale vamos con la espada vamos a cargarnos ese esqueleto que está dando por culo ahí si me estás viendo te veo voy a por ti jaja has fallado joder me va a matar y todo a la manera de empezar el piso de que ha crecido los cultivos fabuloso bueno todos no tenemos un poquito más de cultivos aquí parece la entrada a una cueva no vamos a mirar esto es un bug no tiene pinta porque no es normal que esté debajo del agua y y tenga aire no hostia la corriente hostia la corriente que me ahogo que sustaco sitio interesante de lo bien De momento no Oh Pollos Ovejas Y era hora, ¿no? Toma Procread, hijas mías Mierda Bien, 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 bien No quiero matarlas porque quiero tener Más ovejas Para que Procreen, tengan crías Salga mucha lana Y Puede hacerme Oh, una rabine Joder Mola, no está muy lejos Está aquí al lado Así que Fabuloso Voy a tener que Hacerme algo Por ejemplo Unas cizallas Para cortar la lana Y hacerme de una puñetera vez Una cama Que me viene haciendo falta Desde hace mucho Vale, ahora necesito ya Cuando me basta Así que Vale Y Vamos a cortar A cardar la lana Como lo que dice Por cierto Este episodio Será el anterior Al episodio número 200 Y la verdad es que no tengo ni idea De qué voy a hacer Con la rabine Me gustaría hacer algo chulo Pero Ni tengo Hostia Perdón Perdón Ovejita Es lo que me ha pasado Por preocuparme por ti Y bueno Eso Me gustaría hacer algo chulo Pero veo que No me va a salir Ya veré Cómo lo hago Estoy pensando cosas Pero claro Cada cosa que se me ocurre Es más absurda Y Mierda He fallado con los cálculos Calculón Ayúdame Bueno Vamos a hacer una subidita Por aquí Me caguen Ahora ¿Cómo salgo yo de aquí? Bueno Fácil Vale Voy a poner Ay mía Qué susto me ha llegado Y bueno Lo que he estado diciendo Que quiero hacer algo Que esté chulo Joder Porque además Va a coincidir Los El vídeo Doscientos Con setenta Suscriptores Que ha sido Toda una sorpresa Gracias a un vídeo De Señor Come gatos Que Joder Le salió Todo bien esperado Ahí ese vídeo No me lo esperaba Para nada Algo así Y fue una gran sorpresa La verdad Se lo dije Lo vi Se lo pasé corriendo A Klaas A mi novia Y nos alegramos Un montón Porque Joder Necesitamos así Un poco de ayuda Para que la gente Viera el canal Y los vídeos Y eso Y Joder Que fue así Sin pedirlo Ni nada Salió Inesperadamente Y Joder Cosas así Te alegran el día ¿Sabes? Y bueno La semana La verdad Fue Como un subidón No sé No te esperas Una cosa así De un día para otro ¿No? Y Bueno No Mi canal No es un canal De cifras astronómicas La verdad Pero Joder Poquito a poco Vamos consiguiendo Muchos seguidores Y Haciendo las cositas Bien No sé No tengo los medios Mejores A la hora de hacerlo Pero Dentro de lo que cabe Me defiendo ¿No? Un momento Y A ver Yo intento traer variedad Al canal Otra cosa es Que luego Me salga lo que me salga Pero Que no se diga Que no hago lo que puedo Yo intento hacer Todo lo posible Todo lo que está en mi mano Lo intento Intento subir regularmente Una serie de vídeos Como por ejemplo Lunes Martes Casi seguro Si no puedo por fuerza mayor Lo subiría miércoles O el fin de semana ya Que es lo que he estado haciendo Desde siempre Y eso pues Prácticamente Intentar mantener una regularidad Con series Mantener Acabar Intentar acabar Todas las series Que eso es Un punto muy importante Según mi opinión De cara A la gente Que ve tu canal No sé Es una Es como una obligación Que Debes ponerte a ti mismo Que Si bien Tienes problemas Por ejemplo A la hora de grabar O se te jode la partida Y decides que Es demasiado trabajo Y no merece la pena Volver a empezar Pues en ese caso Lo veo razonable Pero Si puedes seguir grabando Creo que lo mejor es Acabarlo Porque Tu te has comprometido A grabarlo Aunque lo grabes para ti Te va a quedar La Opinión Y el Joder El saber Que lo has hecho tú Que has hecho Y dile Con dos cojones Has acabado la serie Has acabado el juego entero Te lo has pasado Y Ahí tienes tu punto de vista De la historia ¿No? Que eso también Es lo que le gusta a la gente Por ejemplo Ver como Tal persona En un juego Con muchos finales A ver Que final se saca O como lo hace Para Eliminar a tal monstruo Cada persona Es un mundo Y Eso es lo que le da la vida A los gameplays No sé Según mi opinión También Es como Minecraft Cada uno juega a su manera ¿No? Unos juegan ahí A recolectar De esto Otros van ahí Con los modas A co Y No sé Es lo que le da la magia A YouTube Vamos Cada uno Tiene su canal Cada canal Cada canal Es un punto de vista Totalmente diferente Al anterior A no ser Claro Que vayas copiando A la gente Que eso ya es otro tema Aparte Pero No sé Cada La comunidad Se basa básicamente En colaboración Y en distintos puntos de vista Según mi opinión Y Bueno Que Opiniar distinto No quiere decir Que te lleves mal Con la gente Claro Es que no entiendo Las polémicas Que hay Últimamente Y todo eso La gente siempre peleándose Pero Por Dios Vamos a llevarnos bien ¿No? Que cuesta Y Bueno Voy a dormir No sé Yo creo que Es mejor Dar Que Llevarte mal Con la gente Y además Es más fácil Joder Que si te llevas mal Con todo el mundo ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve? Estás mal Luego Todos Porque Pasa eso Básicamente Todo el mundo Se pelea No Hacen Colaboraciones Yo que sé Que se crea un mal rollo Que luego la gente Deja de confiar En la comunidad Y Eso no debería ser así Y Bueno 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 Aunque todavía Me queda mucho Cambiando de tema Por cierto Como veis Estoy subiendo Portal 2 Además de un charted Un charted Ya dije Que iba a subir Todo un charted Hasta el 3 Que los tengo De PS Vita Por supuesto No voy a subir nada Porque no Ni tengo PS Vita Ni intención De comprar La Pastizal Y no merece la pena Porque el catálogo Que tiene Tengo la PSP Ahí abandonada No voy a hacer lo mismo Con la PS Vita Y bueno Como me iba diciendo El relativo A Portal Cuando acabe De subirlo No tengo Nada más Que subir Y En lo relativo A Portal Porque claro Ahí se acaba La serie Pero Me gustaría Subir alguna serie Así de acción No sé No sé Estaba pensando En subir Assassin's Creed Que tengo Todos los juegos Menos el 3 Y obviamente El 4 Que no ha salido todavía Pero Debería salir Dentro de poco Así que Hombre Según mi opinión Quitando que el 1 Es el más aburrido De todos Yo creo que estaría bien ¿No? Vosotros me podéis decir ¿Qué opináis? Y... Eso A ver ¿Qué podíamos hacer? Y bueno Vamos a seguir aquí Tengo aquí De la azada Vale Ampliar un poco El cultivo A ver si ha crecido más Vale Con esto puedo ampliarlo Un poco Vale Y... Joder Que grima dan Los calamares Joputas Y... Y... ¿Qué puedo hacer ahora? Estoy un poco En blanco Ahora mismo Me he quedado Chof Me gustaría Encontrar algún Poblado Me he estado fijando ¿Veis aquello allí A lo lejos? Ay Ha desaparecido ¿Qué cojones Era eso? Estamos en mediodía Voy a ir a echar un ojo Aquí no me acerco yo ni Ah, vale Es un pantano Bueno, un pantano O una selva No lo tengo claro todavía A ver qué me acerco Oh, bambú Voy a coger bambú Bueno, caña de azúcar Me la llevo toda Es que Desde lejos veo como una estructura Y no sé si es la casa de una bruja O qué cojones Ah, no Son los árboles solamente Vale Pues nada Vámonos para atrás Para la casa Joder Es que No sé qué coño lo han hecho a Minecraft Pero se ve súper bien Veo súper lejos Bueno, va desapareciendo Bueno, va desapareciendo Pero de primera Se queda cargado el chunk Y lo veo súper lejos No sé Antes no podía poner Ni nubes Bueno, aunque las nubes No sean en 3D Pero Podía ponerla Pero me van súper mal En 3D Pero Ha mejorado mucho el rendimiento No sé qué puñetas La han hecho Vamos para allá Hay marranete Bien Uy ¿Por qué tardo tanto En cargar los chunks? A ver A ver No se ve ningún pueblo En la lejanía Bien Pues nada Joder Es que no se ve ni el templo Coño ¿Veis esto? Normal Y hacer Dos baules Para guardar Cositas Porque este Se me está quedando Pequeño ¿Dónde puedo ponerlo? Torche me la quedo Caña de azúcar Tengo que plantarla Junto al agua De todas formas Me gustaría hacerme una casa Aquí fuera Porque El templo Está muy bonito Y todo lo que quieras Pero No lo he hecho yo Y eso Como que Le quita un poco de mérito ¿No? Bien 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 Vamos a poner esto Por aquí Aquí Y aquí A crecer A que escala Y Y Y Y Y Y como patina Uy Uy Venga Aquí si os acordáis Estaba Ah Joder Casi me mato del todo Bueno Ya os enseño Aquí si os acordáis Estaba el Spawner De arañas Si mal no recuerdo Hostia Uf Uf Poquito ha faltado Madre mía Madre mía Aquí era Que cogí el cacao Y toda la pesca Por aquí la verdad Es que no he investigado Cosa más rara Hombre hierro Oh hi Mierda Ah Que coraje Hombre carbón Ah Que mal rollo Me da ese sonido Ahí hay un zombie Bueno Menos ya me conozco el camino Y es fácil volver Así que Bueno Es fácil Dentro de lo que cabe Spawner Por aquí La daña Ahí Uy Uy Voy a intentar Volver Sobre mis pasos Esta vez Sin Escaretas Por favor Un creeper Joder Me he quedado Sin flecha Que hostia Ha pegado El zombie ¿No? Aquí no hay Nada Parece ser Bueno hay un montón De gravilla Hay gravilla Para un tren Y ¿Os ha dado Inflarle a hostias Al creeper? Ah Mierda Pues tampoco He hecho tanto Bueno Piedra free Venga Vámonos Vale Estoy aquí En la salida Esto debería Acondicionarlo Un poco Porque Para la hora De salir Un poco Molesto Aquí no hay nada Vale Tengo que salir Por aquí No sé si me entendéis Me refiero a hacer Una salida En condiciones No es todo aquí Tan precario Que me caigo Cada dos por tres Poner como un Cobritizo O algo Así Para que No me caiga Básicamente Está anocheciendo Va a ser hora De Meterse Para dentro ¿No? Mola el sitio Porque Tengo un montón De madera Más La que puedo Cultivar Aquí puedo Coger Todas las semillas Que quiero Básicamente ¿Qué coño Es aquello? Ah Un esqueleto Con armadura De oro Es que parecía Un creeper Raro Y digo What? ¿Creeper Amarillo? ¿Qué mierda? Y Lo siento Señor Marrano Te voy a matar Sí A ti Te voy a matar Porque estás muerto Por eso te voy a matar Ya está Perdón Bueno Lo siento Pero Vamos a dejarlo Por aquí En este episodio No he hecho mucho En este episodio Pero es más Para hablar del canal De lo que tenía pensado hacer Y eso El próximo episodio Iremos a la mina Exploraremos Exploraremos la zona De abajo Con Me haré una armadura De hierro Y tal Y Bueno Poco más Poco más Poco más Voy a poner esto A calentar Y Vale Me voy a dormir Así que Live favorito Si os ha gustado Y hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias.